No hay amor que te has herido, no hay alivio que te oscura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina, solo un océano de dudas ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo de ella se regresa, camaradas de amor ¿Quién le hace su mano? 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 ¡Le amo, nena! ¡Uy, chato! Yo tengo sentado, no baila Te dejo libre para que busques como dices tu destino Te dejo libre, no quiero ser mientras ni estoy en tu camino Lo siento así, es decirme de lo que tanto y tanto quiero Pero que todo el mundo te abranca en el corazón y que la deseo